A mediados de mes se reforzará la seguridad en universidades de la Ciudad de México a través del programa Sendero Seguro. Aquí los detalles. Autoridades capitalinas y de 18 universidades particulares afinan los detalles para poner en marcha el programa Sendero Seguro en esas instituciones y brindar mayor protección a la comunidad universitaria. Estamos preparando el próximo banderazo que dará la jefa de gobierno para todo el tema de los senderos seguros el próximo 15 de agosto. En la Universidad del Pedregal con la presencia de los distintos rectores para garantizar la seguridad de los estudiantes en los trayectos hacia las universidades y de las universidades hacia sus casas. Es un esfuerzo muy importante en el que participan alcaldías, gobierno central, seguridad pública, procuración de justicia. La incorporación del programa Sendero Seguro en universidades particulares se dio a raíz del secuestro del estudiante Norberto Ronquillo quien fue plagiado al salir de la Universidad del Pedregal y posteriormente asesinado. Se pretende que haya rutas de transporte especial para las comunidades al salir de los planteles, interconexión con el C5 de las cámaras de las universidades, retiro del comercio ambulante y presencia de la policía. Arturo Sierra, Noticieros Televisa.